Al estilo de los cienaqueros, ¡apúyalo! ¡Aplausos, señoras y señores! ¡Arrancamos! Estamos a un día de la primavera. No conseguí que Walter Cristaudo me dé un aumento, pero acá estamos, en este 20 de septiembre, haciendo el quincho cienaguero. Señores, ¡qué bueno! Hola, gente linda, ¿cómo les va? Bienvenidos al quincho. Después les pago para que aplaudan. Me cobran uno por uno. Uno por uno, exactamente. ¿Lo conoce el señor? ¿Cómo les va, Walter? Primero nos saludamos nosotros. Hacemos de cuenta que no nos vimos, ¿no? Como hacen todos los programas. No nos besamos porque ya está. Pero está su marido. ¿Y qué tiene que ver que esté mi marido? Hoy puedo aprovechar porque mi señora no está. ¿Pero qué tiene que ver? ¿Cómo que no está? ¿Y usted me quiere besar? No, yo no lo voy a andar besateando. ¿Y usted qué dijo? No, yo lo único que dije es que saludemos, no. Tengo testigos ahí. ¿Qué dijo? Que me quiere besar, ¿no? No. ¡Sí, diga! Jamás dije que te quería besar. Qué bárbaro que son. Bueno, ¿con quién estamos hoy? El señor Ricardo. ¿Pagalday? Sí, no me salía el apellido. Presidente de ADRA, la Asociación de Representantes de Argentina. ¡Un aplauso! ¡Bienvenido! Bienvenido, Ricky. Muy contento, muy contento. Muy contento de estar acá. Gracias por la invitación, Pato. Daniel Gumbau, acá el amigo Walter. Yo te quiero felicitar, Pato. Te quiero felicitar, sí. Porque te quiero felicitar por este programa que comenzaste hace poquito. Porque siempre abrís puertas a los artistas. Tanto como a los Candela, cuando los premiás, en tu radio Frecuencia M, que difundís a los artistas. Y ahora un programa donde pueden venir artistas consagrados y artistas que están comenzando. Así que la verdad que sos una emprendedora, una creadora y una persona muy humilde y que abre y da lugar a muchas artistas. Así que la verdad que te felicito. Pero muchísimas gracias. Muchas gracias. ¡Un aplauso, un aplauso! ¡Se lo merece! ¡Se lo merece! ¡No le tiro flores! ¿Cuánto le pagó? ¿Cuánto le pagó? No. Es lo que digo. Personalmente quiero agradecerle porque dijo que vino Vio Morón. Sí. Y vino. Tardó 10 minutos en llegar, me dijo. Porque él se peina para adelante. Claro. Miren el pelo ahora, como 10 minutos y dice que tardó. Usted me dijo eso. Sí, el GPS marcaba 10 minutos, no sé. Bien, me queda lindo el peinado. Gracias. Soy un detallista. No, está bien, está bien que entremos en detalles. Usted sabe cómo soy. ¿Nadie anda por ahí? Nadie. 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 Usted no quiere venir a personarse acá. La queremos presentar. ¿Por qué no quiere? Qué dura que es, eh. El padre me dijo que era así. Bueno, todo lo que ustedes ven, hay muchos artistas que van a estar en este programa hoy, Ricky. Sí. Están los Agüero, que les agradezco, mis queridos Agüero, por estar. Fuertes los aplausos. Vamos. Ahí, pero. Está el pali y su banda también, que anda por allí. Recién lo vi. Ahí. Están los talismanes de Bané. Vamos. Y todo el cuarteto de la mano de Mateo Cuatrini de Kelu. Kelu, gracias. Hoy estamos con todos, eh. Y estamos con el presidente de ADRA. Y yo te quiero dar una noticia, Patricia. ¿Qué noticia? El Quinchos y Agüero está saliendo por varios canales, ¿verdad? Sí, está saliendo. ¿Por cuáles? ¿Por cuatro? Bueno, obviamente, mirá, te cuento. Está, nos dieron una buena noticia hoy, en Alevega, que estamos para México. Para TVN World Channel. Exactamente. Exactamente, que para mí fue una sorpresa. Estoy tan sorpresa como vos dirías. Bueno, y obviamente para Telenix, Canal 50, nuestro querido canal de Leo, gracias, Omar Vidal, Canal 72, de Alevega, que es digital, y el digital Canal 8, de mi amigo Cristian Bogano. Bueno, y como tu programa está siendo un éxito, verdaderamente. Nuestro programa. Su. No, el programa de Patricia, no, de Walter, co-conductor. No, 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 no. Es el dueño de casa, me va a echar, chico, me va a echar. El verano quiero hacer en la pileta el programa. No, 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 no. Yo como gerente comercial de Televisión Buenos Aires, y como gerente comercial de Teleoriente Internacional de Perú, queremos retransmitir tu programa también en Perú y en Televisión. Dos canales más, para transmitir el quinto. Qué grande, bueno, muchas gracias. Yo creo, creo, esta vez voy a hablar en serio, creo que se lo merece, Patricia, todo el mundo la conoce, la respetan, tiene una trayectoria impecable, pero te merece lo mejor, Pato. Yo te seguí en un lugar nada más, pero los artistas vienen por vos. Ay, mi vida. Si no, sí, sí, es verdad, es así, quiero agradecerte a vos, es un fenómeno, hace poquito que te conozco, pero me doy cuenta que clase de persona soy. Yo le pongo viste, impronta, le pongo un poco de humor, hago lo que puedo, porque la verdad que no soy, no soy. Dice huevadas, chicos, a veces. Yo no dije huevadas. Acá tenemos público, yo, ¿cómo se llama usted? Yo me llamo Conchita de las Mercedes. Bueno, usted ya se enoja, porque yo digo me llamo Gualtito Huevito, y se enoja. Pero es que, no, usted conchita de huevito, ¿qué quiere, hermano? No, él no se llama huevito, dice así porque, bueno, yo me llamo Conchita de las Mercedes, pero porque me gusta, María Patricia, Conchita de las Mercedes, claro, mi abuela tenía esa locura, quería que yo toque Castañuela, así que yo, bueno, terminé revoleando la cartera en Camino Pedral de Grano, pero bueno, nunca pude tocar las Castañuelas, ¿qué sé yo? Pero cuando se enoja suena linda la Castañuela. Yo agradecerte personalmente, bienvenido al Quincho, a la Casa de los Sinagueros, es un orgullo que estés con nosotros, por eso, muy agradecido, y bueno, ¿cómo se ha pensado en el programa? Bueno, a partir de la semana que viene, entonces, a través también de los canales que ya transmiten el Quincho, y a través de Televisión Buenos Aires en Argentina, y de Teleoliente Internacional de Perú. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Contame, no, 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 no me abandone todavía. No, no, no. Contame tu función en ADRA, ¿qué significa ADRA para la gente que es televidente que no lo sabe? ADRA es la Asociación de Representantes de Artistas de Argentina, es una entidad que nuclea a todos los representantes, managers, productores artísticos, organizadores de eventos y programadores de Argentina. Bueno, mi función es de presidente, estamos hasta el año que viene con este cargo, y bueno, velamos por el trabajo, por que se respete el derecho de los trabajadores, los representantes, los managers, y bueno, es difundir la asociación para que todos nos conozcan. Patricia es socia, hace poquito, hace un mes y medio atrás, en Los Candelas, en el Tribún, reconocimiento de parte de ADRA por su trayectoria artística y por ser la creadora de los únicos premios de la movida tropical. Así que, feliz de hacer este trabajo, es lo que a uno le gusta. Muchas gracias. Tiene que me inviten a estos lugares, por supuesto. Muchas gracias. Y estás comprometido a las nominaciones, a las premiaciones Olivia, que se van a realizar el día 22, miércoles 22 de noviembre, en el Teatro Municipal de Lomas de Zamora. Ahí vamos a estar, por supuesto. ¿Cuál es la razón por la que nos vamos a reunir todos, por segundo año, en el Teatro Municipal de Lomas de Zamora? El de juntar alimentos no perecederos. Y este año, creo que la estamos pasando más complicado que años anteriores. Así que espero contar con la presencia de todos los artistas que estuvieron en las grabaciones, con todos ustedes que están presentes, porque el motivo es motivar a la gente con artistas de renombre nacional e internacional, como los abueros, como los talismanes, como tanta gente, como los manceros santiagueños, que la gente los admira, los ama, los quiere, y que traigan un alimento no perecedero para poder verlos, sacarse una foto, estar con ellos, conseguir una noche amena de premiación en los Olivia, y además de poder solidarizarnos con los que menos tienen, que este año, lamentablemente, son muchos. Son muchos, sí. Lamento tanto, tanto, que Marcelo no sea el intendente de Quilmes, porque Quilmes está devastada. Lamento tantas cosas que están ocurriendo, pero bueno, son cosas del destino. Y yo pienso que los tiempos son todos de Dios, así que seguramente vamos a esperar con paciencia. Hay que tener paciencia, ¿sí? Sí, sí, yo... El argentino tiene aguante. Estuve en Los Olíos el año pasado, así que un placer va a ser estar este año también, una excelente gala que fue, donde estaban todos los colegas reunidos, artistas, gente de la movida, del medio, así que una hermosa fiesta. Es verdad. ¿Por qué no menciono Marcelo, que ya en un ratito nos vamos a presentar, Ricky? Te lo digo a vos. Igual vos sos conocedor de los artistas. Él se postula, se postuló... Sí, sabía, sabía. Lo va a seguir haciendo, porque Quilmes se merece una persona como él. Se merece una persona que nació en el barrio, que vivió en el barrio, que chapaleó barro como todos nosotros. Que conoce las necesidades de su vecino. Conoce lo que necesitamos, lo que anhelamos, lo que soñamos. Y bueno, pero lamentablemente a veces se gana, a veces se pierde, pero bueno... Tiene que seguir adelante. Tiene que seguir adelante. Ya se le va a dar. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. ¿Puede ser levada? Sí, sí, le deseo lo mejor. Exactamente. Como un gran artista, una gran persona. Ricky Pagandai, gracias por las novedades. A ustedes, gracias. La base fundamental de la política es ayudar al otro. No enriquecerse, sino buscar la manera de poder ayudar a las otras personas que necesitan. Y esa es mi función, al menos así lo creo. Y voy a seguir, nada, preparando esto, de llevar adelante nuestra política, nuestra música, de la mano de Ezequiel y de todo el grupo que tenemos. Una agrupación muy grande que es Todos por Quimes. Pero básicamente es el ayudar, Patricia. El ayudar. Pero siempre lo hiciste, porque cuando trabajaste en uno de los ministerios de Avellaneda, yo he ido con mi marido, que lo digo siempre, y te veía atendiendo personas, mamás sorteras, cubriendo necesidades, con alimentos, con chapas, con un montón de cosas, con medicamentos. Lo he visto, Marcelo. Me gusta. Incansable tu tarea. Me gusta, me gusta mucho ayudar. Bueno, yo creo que la política es la herramienta necesaria para poder desarrollar, para poder ayudar a los que menos tienen, para poder embellecer en una ciudad, para poder darle a la ciudad seguridad, higiene, limpieza, tantas cosas que le hacen falta, no solamente a Quimes, sino a tantos otros lugares que uno ve cuando viaja por el interior, ve a tantos vecinos o ciudadanos que están desprotegidos con tanta necesidad. Hay que volcarse a la política, a la gente que piensa bien, para poder cambiar esta triste realidad que está pasando en la Argentina. Yo te vi caminar, vi a tu hijo transmitir en vivo, me emocionaba por un lado pero por el otro me daba una tristeza tan grande, te metías en el medio de la lluvia, la gente se imaba, ni siquiera un patio de porra, ni siquiera un piso de porra en adentro, donde se te humedece la ropa, se te humedece todo, hasta el pan que tenés. ¿Cómo lo viviste a eso, Ezequiel? Y la verdad que es muy triste, es algo realmente que te hace mal, que uno quiere cambiar la realidad, pero bueno, está tan enquistada la política en nuestro país que bueno, es difícil, yo creo que las herramientas de las elecciones ya quedaron viejas, entonces... Muy viejas. Entonces ellos ya saben cómo manipular todo, entonces, nada, creo que la pobreza va a seguir estando mientras siga estando esta forma de votación, pero nada, espero que en algún momento nos toque la suerte y Dios diga, bueno, si empiecen a trabajar, a desarrollar y a hacer crecer, generar trabajo. Aparte, la campaña de tu padre se fundamentó en llegar a la política, pero no para hacerse rico, sino para trabajar para los demás. La gente, creo que no es tan difícil de entender de qué se trata, ¿no? Lo que pasa es que se tiene que cambiar el sistema de votación, porque los políticos que ya tienen muchos años en esto, más los otros que se suman, lamentablemente viven haciendo trampa, no te permiten poder pasar lo que sea al piso, porque lamentablemente, Patricia, ¿tus fiscales divinos, pero los fiscales de los otros o presidentes de mesa? no, 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 los presidentes de mesa que estén, la mayoría pago por el gobierno y después que te dice sacaste 30 votos que te pusieron 3, olvidaron poner el 0, todas esas cosas han hecho de que nosotros realmente estemos perjudicados, por eso espero que cambien este sistema y que pongan el sistema que está en cava como para que sea un voto más claro, o sea, cualquier ciudadano puede apretar el botón y elegir el candidato que quiera, pero bueno, estamos en una democracia fisticia porque nosotros hemos luchado mucho para poder llegar a poder tener una boleta en un paño, nos dieron la posibilidad de poder participar en las elecciones pero con una boleta corta que es muy difícil es como subir una montaña entonces la mayoría de los ciudadanos no sabe votar porque vota únicamente a un candidato y se olvida de todo el paño en total, en general, pero ojalá que en algún momento cambie esta forma de hacer las elecciones, las votaciones y que la gente pueda elegir libremente, ¿no? Totalmente, porque aparte la propuesta de ustedes es perfecta uno siempre busca la perfección en todo lo que hace no somos perfectos pero uno la busca uno siempre corre atrás de la perfección atrás de la honorabilidad que yo sé que a vos te sobra porque te conozco desde hace muchos años entonces digo ¿cómo puede ser que a veces la gente esté tan ciega? después mi marido me dice no, no está ciega la gente el tema es la trampa el tema es la estafa el tema el momento del cómputo lo que pasa con la mayoría de los políticos que saben dónde está el punto débil del ciudadano y cuál es el punto débil del ciudadano lo hemos hablado muchas veces con el equipo la necesidad de la gente y la gente por el equipo cantidad de plata poca plata cambia el futuro por unos pocos pesos porque los necesita entonces como el político sabe que la gente necesita plata aparece en las últimas semanas diciendo bueno yo tengo tanta cantidad de plata para tanta cantidad de personas y esa gente lamentablemente bota con el bolsillo no bota con la cabeza entonces pero lo que te dan dura menos de una semana y por ahí la propuesta de gente que está como usted dura al menos cuatro años y esa era la idea con la posibilidad de una reelección igual vamos a seguir obviamente vamos a seguir porque estamos convencidos de que la gente tiene que cambiar ese chip para poder entender de que los pocos pesos que le ofrecieron uno se los puede gastar en dos días con suerte y uno buscaba un proyecto a cuatro años para poder llevar adelante una transformación en la ciudad que creo que se merece el ciudadano quimbeño vivir mucho mejor sí señor y a mí me quedó grabado lo que me dijiste cuando cuando fuiste a visitarme estaba internado mi marido yo quiero hacer un hospital como este como el hospital del cruce hasta ser el lugar en el que lo voy a hacer un hospital de alta complejidad quiere hacer tu padre en la ciudad de Quilmes para mí eso fundamentó en mi corazón que si yo fuera ciudadana de Quilmes yo tengo que votar no es tan complicado buscar el bien lo que pasa es que hay que buscar personas honestas este país está quebrado lamentablemente no quiebra del todo porque es un país tan rico pero hay que buscar personas que tengan esa honestidad de poder ayudar al otro de poder estar al lado sentir el dolor del otro esa empatía para poder entender la necesidad de muchos ciudadanos ojalá que que esto no se corte a mí me ha bajonido mucho lo que ha pasado en las últimas elecciones pero sigo para adelante por supuesto sigo para adelante y espero que en algún momento podamos gestionar para demostrar que con honestidad y capacidad se pueden hacer las cosas exactamente qué lindo tenerlos estoy orgullosa gracias de toda vuestra familia que conozco hace tanto tiempo muchas gracias los quiero muchísimo con Cristaldo estamos orgullosos y felices de que estén en esta casa en el quincho sinaguero y que se presten no solamente a hablar de la movida tropical sino también a hablar de política porque de eso se trata la vida la vida también es política tal cual obviamente y si ustedes me dan permiso hacemos un pequeñísimo corte y ya nos presentamos cantando ¿sí? ¿puede ser? ahora volvemos Mateo Cuatrini representa a Denice no hubiera sido antes porque no te marchaste cuando uno y todo el cuarteto con Kelu loco, borracho, perdido tan enamorado de ti de mis mis hijos contacto veintitrés cuarenta y cinco cincuenta y seis cero cinco ochenta y cuatro esto es el pali y su banda así suena el pali y su banda me da dos toda la noche encima el uno del otro contrataciones once treinta y ocho setenta y cinco cero cero seis cinco para seguir bailando más charros que nunca los únicos soy Juan el cartero que robó todo tu cariño más charros que nunca los únicos suenan así quiero ser esclavo de tu amor contacto trescientos cuarenta y uno seiscientos ochenta y ocho setenta y ocho cero tres Panigasi Producciones presenta su staff exclusivo a la san Volví Quinteto El Ángel Luz Mala Emiliano Lagoa Locura, locura, locura Contactos once cincuenta y nueve cero tres treinta y cuatro cero seis Polaco Producciones representa a Grupo Soleado y Grupo Angora Contrataciones once veintiocho quince noventa cincuenta Peo Producciones representa a Los Cienagueros Una gran, gran, gran banda musical Los Cienagueros Despierta ya mujer que así yo puedo ver Los Cienagueros Dices que mi pobre corazón se vuelve loco su lápido por ti Contactos once cuarenta y nueve setenta y dos diecinueve cero dos Llegan a tu vida Los Cienagueros Bueno, bienvenido no hay ni siquiera que presentarnos un aplauso grande para los abuelos una gran persona una gran persona un hombre honesto de verdad bueno, pero estamos de la Argentina bueno, vamos a hacer unos temitas ¿qué se parece? ¿tienen ganas? ¿cómo no? con mucho gusto Los Abuelos con ustedes y las palmas arriba, 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 arriba Un monstruo Estos son Los Abuelos Papá Querías cumbia Toma Cumbia Si no puedo tener más tus besos Si no puedo sentir más tu cuerpo ¿para qué seguir intentando vivir esta vida? ¿Cuánto? ¿Cuánto me cuesta vivir sin ti? ¿Cuánto? ¿Cuánto me cuesta amar otra vez? Cuando intento amar apareces tú de mi mente no te puedo borrar ¿No imaginas cuánto sufro al no estar tú? Vuelve Vuelve Te lo pido Por favor Que te espera A ti mi corazón Vuelve Te lo pido Por favor Que te espera A ti mi corazón Hoy un amigo Me contó Me contó De aquella vez que te encontró Que preguntabas por mí Busca saber si te extrañé Si con el tiempo te olvidé Después que nos separamos Cómo me alegra que aún pienses en mí Eso me dice que dentro de ti Algo de mí 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 Quedo en tu corazón Algo de mí 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 Quedo en tu corazón Sé que eso es así Y las palabras arriba, 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 arriba Mostró, estos son los agüeros, papá ¿Te suena? ¿Te suena? Sí, papá Ahora lo cantas con los agüeros Mostró Quiero de tu boca esa furia loca Esa furia loca que me está matando Quiero de tus ojos tan iluminados Una luz que borre todo mi pasado Mujer fatal, mujer sensual Extremadamente cósmica Dramatizas todos tus movimientos Pero no comprendes lo que yo siento Estoy enamorado, enamorado de ti Estoy enamorado, enamorado de ti Estoy enamorado, fantasma Recordando a un gran amigo Banana, mascherón y papá Pico y pala Siempre tú me decías que me amabas, que era tu vida Yo esperaba todo de ti Porque de mí todo tenías, tenías mi amor ¿Cómo puedo yo amarte así En mis recuerdos? En mis recuerdos ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tu amor Ese amor que me jurabas tú ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tu amor Ese amor Ese amor que me jurabas tú ¡Ey tú! Sabes que yo soy yo ¿Cómo? Las cosas de mi boca No fueron suficientes Para que te quedaras Conmigo para siempre No me alcanzó el cariño Para verte contenta Te amaba como un loco Y no te diste cuenta Me resultaron falsas Todas tus palabras Tus manos me mentían Cuando me acariciaban ¿De qué sirve rogarte? ¿Para qué te quedaras? Mi error fue darte todo Cuando no vales nada Me vas a extrañar Apunto lo que quieras Que vas a buscarme Y vas a llorar Porque jamás a mí supiste valorarme Te vas a acordar De todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Me vas a extrañar Porque un amor como este No pasa y se olvida Y nadie sabrá De todas las cosas Que yo a ti sacía Pero fue mi error Entregar mi corazón A quien no lo merecía Y no lo merecía Y no lo merecía Para verte Que yo sea Lo que saliera Llegó el momento La noche en Continental con nuestro querido amigo el gran conductor de las madrugadas el gran conductor el gordo conductor acá compartimos con los sinagueros como siempre y metiéndonos estos viernes de música a lo loco ¿cuántos años, Rocosa? nosotros acá hace dos años estamos en Continental pero empezamos a ser que bueno y con la bendición de tener a Alejandro Alejandro Correa, nuestra prensa de los sinagueros gracias Ale bueno, muchísimas gracias Rocco por recibir a los sinagueros en Continental y su saludo para el quincho sinagueros que es nuestro programa de tele cuando usted quiera está invitado, el 20 grabamos 20 de septiembre Radio Continental Rocco, querido ¡Cuál es el 20 de septiembre de la República! ¡Suscríbete! ¡Ay, me polvo, rebegad!? ¡A Natacs! ¡Fiu, me polvo, rebegadad! ¡Fu Pia, juzf ¿Qué vaso? Si así lo quieras, ¿qué puedo? Yo sé, tu vanidad no te deja entender, que la pobreza se sabe querer. No quiero llorar, y me destrozas que pienses así, y más que ahora me quedes sin ti, me duele lo que tú vas a sufrir. Pero recuerda, nadie está sujeto y tú lo verás, más de mil cosas mejores vendrán, pero un cariño siempre va. Te estoy olvidando, te toca y te da y te cambiará, por la aventura que tú ya verás, será tu casa y nunca saldrá. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Dime de cosas que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Más de mil cosas, mejor es pensar Pero un cariño sincero jamás Te estoy olvidando, te toco y te jajite y te cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás Más de mil cosas, mejor es pensar Y tú lo verás Más de mil cosas, mejor es pensar Pero un cariño sincero jamás Más de mil cosas, mejor es pensar Más de mil cosas, mejor es pensar Pero de mi amigo Walter Gabriel Cristaudo Se viste de fiesta Viste que antes se decía en la década del 60 Se viste de fiesta tal cosa Bueno, pero esta vez realmente se viste de fiesta Los recibimos con un fuerte aplauso primero Pero aplauso, 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 aplauso Y en esta ocasión, bueno, estamos con Hugo Hola Hugo, gracias por venir No, gracias Pato a vos por esta invitación Gracias por invitarlos a los premios Candela Que estuvo realmente muy lindo Conocí a tu nieto también ahí ¿Qué te dijeron? No, no, usted dijo Pórtesen bien Claro, porque está por cumplir 15 años Hugo, déjense de joder O sea, vos principalmente Vos con mirar Yo no quería que miren mucho Y bueno, fue muy lindo compartir Aparte, tuvimos la suerte Que la señora Dalila quiso cantar con nosotros Sí, estaba enloquecida Y bueno, fue un gusto que nos dimos realmente Y bueno, gracias por esa invitación tan linda Qué lindo, gracias a ustedes Porque yo sé que ustedes Las agendas de ustedes Están súper comprometidas, gracias a Dios Recorren el país Están de la mano de CERTV Los veo siempre en pasión Están en una buena agencia Están con mi querido amigo Que anda por allí ¿Dónde está mi amigo? Venga, cruces en cámara Horacio Gómez El aplauso para Horacio Gómez Hola, Panchito, querida Horacio Gómez Horacio Gómez junto con Panchito a bola Representan, son managers de esta gran banda Gracias Horacio No, al contrario, gracias a vos Por siempre tenernos en cuenta Una persona de tantos años de trayectoria Tan querida Ay, mi vida Y la verdad que es importante Para nosotros poder estar aquí esta noche Muchísimas gracias No, por favor, gracias a vos Gracias Horacio Un gran representante Horacio Grande Banda Límite Vas a venir seguramente el mes que viene con Banda Límite Y con toda tu cartelera de artistas, bueno, internacionales también Hugo, quiero agradecerte a hacerle llegar a las chicas que nos acompañan Sus parejas El agradecimiento de haber venido hasta acá De estar en este día previo a la primavera En este mediodía 20 de septiembre Y bueno, en Galanar, Telemix, Canal 50 Y toda la cadena de canales digitales que, bueno, están retransmitiendo el programa Bueno, muchas gracias Contar a la gente que estamos Por recibir nuestro segundo disco de oro Por este nuevo disco Yo Cayo Ternamente Macero Y bueno, contento, ¿no? De recorrer el país Y seguir adelante con nuestra música criolla argentina Que nos representa a los cantores tradicionales Qué grande Bueno, llegó el momento, señoras y señores Sin más palabras, ¿eh? Para que la gente en su casa disfrute De esta gran banda musical De tanta trayectoria Con todos ustedes Los Manceros Santiago 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 Belestero Es mi voz Si pasas por mi provincia Con tu familia Y viajero Verás que lindo es el río Desde el puente carretero Es cuna de mis recuerdos De amores y de nostalgia Corazón entrelazado Entre Santiago y la banda Será el puente carretero Será el puente carretero Que va cortando camino Para llegar a los brazos Donde me espera un cariño Encontrarás en mi tierra Cantores de Salamanca Para que nunca te olvides Aroma Santiago Aroma Santiago Marta Y sigue la chacarera León Calio Si para que me quieras Tengo que penar Penando siempre vivo No me hagas llorar Que el llanto Trae más llanto Mi flor de chaguar Que no se ha vuelto Mi alma Despinando más Empinas que se han hecho Candel mi dolor Dolor que va creciendo Lejos de tu amor Amor que nos juramos Ni te acordarás Campesina de Otumba Florcita y Chaguar Aplausos Y Santiago del Estero me está llamando No me importa la distancia pero ya me voy Encontrame con mi infancia que siempre está en mí El recuerdo de mi padre y ese eterno amor Sentir que me quema el alma tu salita al azul Correr como cuando chango por el monte aquel Besarte una tan bella que siempre está en mí Y abrazarme a mis amigos como si fuera ayer Santiago me está llamando y para allá me voy No me importa la distancia pero llegaré Besar Besar el río y el Cristo con el corazón Gritará los cuatro vientos Sentir que yo soy Hoy 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 terrible, muy bueno su estilo es diferente, dentro de un género, que tenemos todos este estilo, este, este así que, bueno, bienvenido a Quincho Sinagueros recontentos nosotros muy buenas personas, estuve hablando con ellos exactamente y Vanés, para mí es un placer es un honor tenerte acá muchas gracias, muchas gracias Pato para mí también, bueno, muchas gracias por la invitación por abrir la puerta de tu casa y nada, gracias, re emocionada por estar acá, y agradecida que siempre nos tengas en cuenta, igual que los Candela que estuvimos ahí, así que muchas gracias a vos, sabes que te quiero mucho, a vos a Dani, y bueno, a toda tu gente ella tiene un registro de vos, yo te puedo pedir un solito así, que hablen de mí, pero un pedacito así, que hablen de mí que hablen de mí eso no me importa que hablen de mí que hablen de mí eso me resbala menos mal que yo tengo un corazón que todo soporta peor fuera que de mí nadie, nadie, nadie talismanes de Banés bien, gracias a Dios bien, ahí avanzando ahora viene el 28 de agosto vamos a tener algo nuevo estamos grabando así que estamos con las temitas nuevos próximamente a salir perdón, de septiembre de septiembre, septiembre ahí también equivoqué nos quedamos, nos quedamos en agosto chicas, fue tanto quilombo el que vivimos en el mes de agosto que nos quedamos en agosto así que estamos en eso grabando, haciendo un poco de videos y un poquito de todo ¿me prestás un poquito a tu marido? sí, sí ¿puedo moverme de plano? puedo moverme de plano este, Cristaudo me da permiso porque acá el que manda es el jefe Cristaudo, el dueño de casa yo soy su empleada soy su locutrola nada más bueno ¿cómo le va mi querido Calleja? todo bien todo bien bueno, ¿qué se siente dirigir este bandón y con tu señora? no, un orgullo la verdad que estoy re contento de tener la banda que tengo y la verdad no tengo palabras para expresarlo así, por todo ello la verdad que me encanta lo que hago y lo que transmito como para que ellos me sigan a mí y van a acorde mí así que bueno qué lindo Calleja te agradezco de haber venido acá con toda la banda bueno, gracias al hombre que nos invitó a la casa también por supuesto ¿cómo al hombre? al hombre, al hombre ¿qué daño? Walter, es Walter bueno, Walter Walter bueno, el pibe el pibe él tiene un problema claro ¿qué problema tiene? venga, venga muévase de plano estamos en su casa una persona que a mí me dijo nunca vayas a tocar con tu señora al lado ¿por qué? no sé, porque a mí me dijo lo mismo ahora yo la quiero dejar en mi casa y no quiero yo no ella me dijo eso Nadia es una de las directoras artísticas del programa y de la banda y este me carga siempre no, usted me dijo pero ella es la señora del nene usted me dijo que no hay que llevar a la señora pero nene, basta no, no le des bola bueno, no yo no o saca la señora o saca la guitarrista usted me dio el consejo Nadia yo ya tengo otro acordeonista es un personaje bueno, los presentamos está asentado, está nervioso gracias artista bienvenidos al quincho sinaguero con ustedes los talimanes levanes fuerte aplauso fui yo porque él estaba tan indiferente otras veces distante tan lejos no, 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 no a lo mejor fue él también que siempre estaba celoso que nunca quiso creer fue él, fui yo, fue él, fui yo Lo sé, lo que tuvimos ya se nos fue, pudo más el orgullo, pudo menos la fe Amar, es mucho más que una sola palabra, es la diaria batalla, no debamos ganar Fue él, fui yo, fue él, fui yo Fue él, fui yo, y ya es tarde para los dos Porque nos lastimamos, porque no lo escuché Porque me dejó tan sola, cuando más lo necesité Porque yo fui muy fría, él pedía calor Y ya no sé qué puedo hacer, si los culpables fuimos los dos Fue él, fui yo, fue él, fui yo Fue yo, porque realmente siempre lo amé Que faltó retenerlo, que faltó no lo sé Amar, es mucho más que una sola palabra, es la diaria batalla, no debamos ganar Fue él, fui yo, fue él, fui yo Fue él, fui yo Y ya es tarde para los dos Porque nos lastimamos, porque no lo escuché Porque me dejó tan sola, cuando más lo necesité Porque yo fui muy fría, porque yo fui muy fría Él pedía calor Y ya no sé qué puedo hacer, si los culpables fuimos los dos Fue él, fui yo, fue él, fui yo Alejandro Calleja, ante cualquier copia, está todo registrado ¿Qué? ¿Pensaste que me iba? No, no No, no Escucha Yo te doy toda mi vida y hasta más quisiera Sabes bien, que soy tan tuya hasta que un día me muera Pero ves, que al engañarme te engañas tú mismo Por todo el tibet Por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo Me iré Pues así lo has querido Pues mira tú Cómo te ríes Cómo juegas tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor Es lo mejor Es lo mejor Y vuelo libre si tú vas a ser El hombre aquel que siempre quise ver Aunque a tu lado no me pueda ver Como tu mujer Como tu mujer Para todas mis chicas Muchas gracias Las talismaníacas de Vanes Pero ves, que al engañarme te engañas tú mismo Por todo el tibet Por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo Me iré Pues así lo has querido Pues mira tú Pues mira tú Pues mira tú El hombre aquel que siempre quise ver Aunque a tu lado no me pueda ver Como tu mujer Cumbia Santa Fecina Cumbia Santa Fecina Con los talismanes Levanes Con quien más si no Con los talismaníacas de Vanes Con los talismaníacas de Vanes Con los talismaníacas de Vanes